¡Hola, Hugo! ¿Cómo estás? ¡Un saludo! Ya tenía rato de no... ¿Eh? Hace rato que no nos veíamos. Efectivamente, pero bueno, sí, me acuerdo de ti. Ya son más de dos años que no estoy por allá, por el tema de la pandemia. Pero bueno, por lo menos hemos sobrevivido a este bicho maldito. Y se te ve bien, ¿eh? Igual a ti, macho. Se te ve bien. Desde los tiempos del esto, pasando por el Universal. Qué bien. ¿Cuánto tiempo llevas ahí ahora? Trece años, Hugo. Trece años en el Universal. Amigo, o sea que ya llevas ahí un buen rato. Ya, ya un buen rato. Hugo, pues hablando de tu nuevo show, ¿qué le pueden contar a Hugo Sánchez las figuras? ¿No? A alguien que se ha rozado y que ha estado con los máximos referentes del fútbol mundial. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué les vas a preguntar? ¿Cuál es la esencia de este Hugo Sánchez presenta? Pues Edgar, qué bueno que me lo preguntas, porque sí es muy atractivo, muy interesante el tener ese encuentro o reencuentro, en algunos casos que ya los conocía, pero otros que no. Entonces, es muy interesante estos episodios y este show, porque me permite, pues, lo que he hecho en mi vida íntima, Edgar. Mucha gente jugando aquí en España, en Europa en este caso, pero sobre todo aquí en España con Atlético Madrid, Real Madrid, Rayo Vallecano. Todos los mexicanos me iban a ver al entrenamiento y también a los partidos. Entonces, conocía a mucha gente, pues, llámese deportistas, artistas, políticos, de todo tipo, ¿no? Y firmarles una autógrafo, tomar una foto con ellos. Entonces, ya con personalidades así interesantes, pues, después de los partidos, alguno los invitaba y después íbamos a comer o a cenar. Entonces, teníamos unas charlas muy, muy, muy amenas, muy agradables, que nos contábamos. Ahora sí que las netas, ¿cómo ves a México? No, es que fíjate que el deporte en México pasa esto, ¿no? Que la política en México lo están desarrollando de esta manera. El turismo no está de todo bien. Entonces, son temas muy interesantes con gente exitosa, triunfadora. Y cuando estamos así, al tú por tú, Edgar, pues, quieras o no, como que se abren y hay más confianza. Y entonces, ese tipo de diálogos, pues, los he hecho toda mi vida. He tenido gente conocida, amigos y gente importante de diferente medio. Y entonces, ahora, con este show, pues, vas a hacer lo mismo, pero ahora está grabado con cámaras y microfoneado. Y entonces, es algo que no lo desconozco, sino más bien me resulta familiar. Y de esa manera, van a conocer tanto al invitado como a mí, en esa faceta de la que muchas veces se nos conoce tanto, ¿no? El lado humano y el lado personal. Oye, Hugo, ¿y qué es lo que más te ha llamado la atención de estos personajes que has entrevistado? Más allá del logro futbolístico, de lo que tú conoces, de la cancha, del césped. ¿Qué te ha llamado la atención del personaje fuera de la cancha, del personaje que piensa en la sociedad, en ayudar, en cómo se siente? ¿Cómo ves al deportista en conjunto en este show? Pues, mira, Edgar, por quien soy, por lo que he conseguido y lo que he logrado, pues, es una manera que me facilita a que no se cierren y que no se limiten en sus comentarios, sino que hay esa confianza de hablar al tú por tú, ¿no? Entonces, lo que me ha agradado es la sencillez y el lado humano. O sea, cuando estamos dos personajes charlando, pues, estamos charlando como cualquier persona, como cualquier ser humano y que ahí notas el porqué de la grandeza de cada gente exitosa o la personalidad que tienen por qué es, ¿no? Entonces, es muy agradable el conocer más a fondo a esos ídolos o a esas gentes famosas o importantes de que el disfraz que tiene hacia la gente, dentro hay un ser humano y una persona. Y el poder conocer a esa persona siempre va a ser muy atractivo y muy interesante. Y estas charlas y estas reuniones nos van a servir para ello, para que se nos conozca tanto a ellos como a mí, más en el lado personal y en el lado humano. Hugo, aprovechando tenerte, porque como dices, ha sido difícil esta distancia de la pandemia y todo lo demás. Hugo, ¿cómo ves del fútbol mexicano? ¿Cómo ves una selección que está a seis meses de encarar un Mundial con una serie de cuestiones que pasaron en estos años por la pandemia? ¿Cómo ves esta liguilla? ¿Cómo ves un fútbol mexicano lleno de extranjeros? ¿Cuál es tu percepción abierta de todos estos temas? Sí, bueno, el fútbol mexicano está mejorando en competitividad, pero está mejorando no la velocidad que habíamos avanzado cuando estábamos en la Copa América, en la Copa Libertadores, en la Copa Sudamericana. Y cuando teníamos eso, pues estábamos compitiendo con los equipos y las selecciones más fuertes del continente. Ahora, lamentablemente, nos están alcanzando los del área de CONCACAF, nos están alcanzando nosotros por ese estancamiento que hemos tenido. Así que si queremos mejorar y seguir creciendo, pues vamos a tener que hacer gestiones de los dirigentes mexicanos para regresar a esas competiciones americanas, porque sí, realmente lo necesitamos. Porque si aspiramos en un futuro a ganar una Copa América o ganar una Copa del Mundo, pues tenemos que hacer esas sesiones, porque si no, va a ser muy complicado, Edgar. Así que ojalá se pueda dar y que se hagan torneos, no sé si de todo el continente o algo que se les ocurra, porque de no ser así, sí va a ser complicado el que consigamos algo interesante a nivel mundial. ¿Te gusta la selección de Gerardo Martino? Más allá de todo lo que ha pasado en los últimos meses con esta clasificación al mundial tan sufrida que fue el final. Pues me gustaría que estuviese más preparada en cuanto a rivales para poder saber en qué nivel nos encontramos de cara a aspirar a algo más trascendental para el mundial. Ya sabes que como director técnico siempre me ha gustado que sea mexicano, que dirija la selección mexicana y la responsabilidad la tienen los dirigentes mexicanos de Citroën a otros de fuera, pues a mí nunca me ha gustado. Y no es por el personaje, y no es por su nacionalidad, es porque yo quiero que sea un mexicano en un puesto tan trascendental como es la selección mexicana. Ahora, como mexicano estoy entusiasmado, ilusionado de ojalá que se haga un muy buen resultado en este mundial a sabiendas de que pasando la primera fase con Argentina, que seguramente somos los favoritos junto con Argentina de pasar, pues a ver si no nos toca un enfrentamiento con uno de los favoritos que es Francia. Así que vamos a ver y si pasamos ese escalón, se puede dar la sorpresa. Finalmente, Hugo, ¿cuándo regresas a dirigir? ¿Crees que algún día te den otra vez la selección bien, en paz, con buenas disposiciones, con buenas ventajas para ti, o algún club para demostrar que Hugo Sánchez puede estar en la cancha? Bueno, la ilusión ya no es la misma. Estuve a punto de regresar con Cruz Azul, como bien saben, el año pasado, antes de que llegara Juan Reynoso. Pero por circunstancias no se pudo y ya estaba en la disposición de regresar porque Cruz Azul es un equipo grande que sí me daba ilusión, obviamente, por eso acepté. Y tiene que ser muy atractiva la propuesta de un equipo interesante para poder regresar. Porque estoy muy a gusto con lo que estoy haciendo ahora, pero sí echo de menos, echo de menos la cancha, echo de menos dirigir. Y puedo dirigir no solamente en México, puedo dirigir en cualquier parte del mundo, y en este caso aquí en España. Si sale algo interesante, seguramente regresaría. Pero si no, estoy muy contento y muy a gusto en esta faceta que estoy haciendo con ESPN y con estos episodios y este show que estoy haciendo, que es muy atractivo. Si no, ya verán los personajes que estaré invitando en esas reuniones, que van a ser personajes muy interesantes y no tienen que ser futbolistas ni deportistas, puede ser de otras áreas. Perfecto. Hugo Sánchez Márquez, nada más y nada menos que el máximo ídolo del fútbol mexicano y en lo particular mío. Gracias, Hugo. Muy amable. Hasta siempre, machote.